Las viejas mañas de la diplomacia castrista. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El régimen cubano dice apegarse a los principios y propósitos consagrados en las cartas de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Sin embargo, la historia ha demostrado que no siempre los cumple. Las relaciones diplomáticas internacionales, así como la inmunidad del personal diplomático, están regidas por la Convención de Viena, un tratado adoptado el 18 de abril de 1961 y puesto en vigor tres años después, el 24 de abril. Participan de este acuerdo todos los estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, ONU y los observadores permanentes. El régimen cubano dice apegarse a los principios y propósitos consagrados en las cartas de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Sin embargo, la historia ha demostrado que no siempre los cumple. Habría que recordar que la violación ética diplomática comenzó bien temprano con la dictadura. En una visita de Fidel Castro a los Estados Unidos de América, entre el 15 y el 26 de abril de 1959, el mandamás declaró sin titubeos que no era comunista, pero ya lo había dicho el 13 de enero de ese mismo año, cuando le hicieron una entrevista en el Club de Leones de La Habana. En realidad, lo hizo en más de una ocasión ante las cámaras de la prensa nacional e internacional. Los problemas en las relaciones diplomáticas con Estados Unidos de América tuvieron algunas aristas negativas desde el comienzo. En 1960, dos diplomáticos americanos, Edwin Sweet y William Fredman, fueron arrestados y expulsados de la isla con una bolsa de cargos por diferentes delitos. También en 1960 hubo un incidente diplomático con España. Durante la intervención televisiva en los estudios CMQ, Fidel Castro habló sobre la reunión de varios sacerdotes con el embajador de España, en aquel momento el marqués de Bellisca, el señor Juan Pablo Logendio. Al parecer, el diplomático veía la emisora y decidió personarse en el lugar, donde increpó al dictador y tuvo fuertes palabras con él delante de las cámaras. El cruce pudo ser visto por quienes sintonizaban el canal. Uno de los problemas diplomáticos más serios que se recuerda entre Cuba y Estados Unidos ocurrió en 1962, luego de que un avión de reconocimiento americano fotografiara instalaciones soviéticas de misiles de alcance medio. El suceso desencadenó la crisis de los misiles, también conocida como la crisis de octubre, y trajo discrepancias entre Nikita Khrushchev y Castro. Este último quería disparar hacia el territorio norteamericano. El líder soviético no se lo permitió y negoció la salida de los cohetes de Cuba en contra de la voluntad del fallecido dictador, porque fue expulsado del régimen cubano de la OEA en 1962. La razón aducida fue la adhesión de cualquier miembro de la Organización de los Estados Americanos al marxismo-leninismo, que era incomprensible para el sistema interamericano. Entre las actuaciones históricas que oculta el régimen, está el hecho de que si no hubiese derribado las avionetas de los hermanos a rescate en aguas internacionales en 1996, el expresidente Bill Clinton hubiese aflojado el embargo, en vez de endurecerlo, ni hubiese vetado la ley Helmsburton. Todo el que ha vivido los 62 años de revolución, y algunos que no, saben que el castrismo es adicto al espionaje, tanto adentro como fuera de la isla. El régimen siempre intentó penetrar las organizaciones disidentes, pero también a los gobiernos aliados. Fidel Castro intentó siempre conocer las debilidades de amigos y enemigos para usarla para su beneficio. Cabe recordar el caso de la Red Avispa, desmantelada en 1998. Varios de sus integrantes fueron responsables de la muerte de cuatro personas. Un ejemplo público de la injerencia de Cuba en los asuntos de otros países, lo anterior contrasta con los presupuestos de la dictadura que pregona la no injerencia en los asuntos internos de las naciones. Los diplomáticos americanos y canadienses que sufrieron síntomas misteriosos como mareos, insomnios y dificultad para concentrarse después de escuchar un extraño sonido agudo, tenían algo en común. Daño en la parte interna del oído, que es responsable del equilibrio. Algunos de ellos tuvieron que poner fin a sus carreras diplomáticas. En septiembre de 2019, los Estados Unidos de América expulsaron de su país a dos diplomáticos cubanos que formaban parte de la misión ante las Naciones Unidas por realizar operaciones de influencia contra Estados Unidos, como siempre la dictadura lo negó. Recordemos además que en un periodo de 15 años, entre 1983 y 1998, fueron expulsados de la ONU un total de 15 miembros de una misión cubana por sus actividades de espionaje. Lo que hasta aquí es relatado contiene solo algunas de las violaciones de la dictadura en materia de accionar diplomático, muchas de ellas con claro perjuicio para Estados Unidos. Siguiendo con las noticias, Cuba en 2020, el regreso del periodo especial. El desplome de la economía cubana es el peor de los últimos 25 años y arrastra factores que complican notablemente la salida de la crisis. Después de meses de ausencia de información oficial, el ministro de Economía de Cuba reconoció en la Asamblea Nacional del pasado 17 de diciembre que el PIB de la economía de la isla había decrecido en 2020 un 11%. Un descenso superior, por ejemplo, a lo que se prevía en la Cepal en su último informe de balance preliminar de las economías de América Latina. El desplome de la economía cubana era el más intenso desde los años del periodo especial y además coincidía con una serie de hechos que complican notablemente la salida de la crisis. Uno de ellos es que la economía cubana ya se encontraba mal desde antes que estalle el mes de marzo en la pandemia del COVID-19. En la misma sesión, el ministro anticipó lo que ya se sabía, pero no se contaba con la correspondiente confirmación oficial. La economía cubana en 2019 había descendido también, en este caso 0,2%, una cifra igualmente distinta a la publicada por la Cepal que atribuía un crecimiento del 0,5% ese año. Los datos permitían confirmar que la economía cubana modificó rápidamente su evolución coyuntural desde un crecimiento positivo en 2018, estimando un 2,2%. Sin embargo, a lo largo del ejercicio de 2019 y sobre todo, a partir del tercer trimestre, la economía entró en recesión, produciendo el resultado final citado por el ministro. La economía cubana lleva así un año y medio de descensos de PIB y alargada en el tiempo por una recesión que ha provocado no pocos problemas al mantenimiento de los equilibrios internos y externos. Resulta evidente en tales condiciones que, para explicar el deterioro experimentado por la economía durante 2019, además de los factores externos como los reducidos suministros de petróleo en Venezuela o un menor crecimiento de las divisas de turismo o las exportaciones, hace falta analizar las actuaciones políticas económicas del régimen cubano para hacer frente a la situación de la economía, así como prestar atención a los datos que el mismo gobierno no reconoce y sin embargo son esenciales para mantener lo que está ocurriendo en la isla. Si se realiza este análisis, cabe concluir que las medidas adoptadas por las autoridades no fueron adecuadas por cuanto no pudieron revertir el escenario de recesión de la economía. ¿De qué medidas se habla en este caso? Conviene recordar que, en este verano, el gobierno acordó un incremento salarial en el sector presupuestado de la economía para aproximar los niveles de retribuciones de las empresas estatales. En un contexto de la economía en recesión, esta medida fiscal expansiva contribuyó a agravar aún más, si cabe, los efectos negativos de la crisis por tres vías. Primero, el incremento de costes unitarios de producción en el sector presupuestado que, dado su peso en la economía, generó tensiones inflacionistas de costes que se trasladaron a todos los sectores. Segundo, la expansión de los gastos públicos y el déficit para financiar mayores salarios en un conjunto de actividades productivas y servicios. Tercero, el aumento de la demanda de bienes de consumo que, dadas las limitaciones de oferta, obligó a topar precios con los concebidos problemas de suministros después. Tras el escenario de errores en el diseño de las actuaciones políticas económicas, están los datos que el gobierno no menciona, pero son relevantes. La expansión monetaria, que incrementó el porcentaje del efectivo en circulación en manos del público desde el 17,8% en 2013 al 57,9% en 2019. Es difícil encontrar un país del mundo con un porcentaje similar que revela el descontrol monetario que provoca tensiones latentes en los precios por consiguiente pérdida de confianza en la moneda. El crecimiento imparable e insostenible de la deuda externa, que pasó a representar el 17,2% del PIB en 2014 a un 38,9% en 2017, del cual es el último año que tenemos estadísticas oficiales, lo que supone acercarse a un 40% del PIB y además con un crecimiento muy rápido. Este resultado condiciona notablemente los márgenes de financiación internacional de la economía, cuyos bonos no salen de la categoría basura en los informes de las principales agencias de calificación. El sector agropecuario improductivo, incapaz de producir suficientes alimentos para toda la población como consecuencia de las limitaciones impuestas por el gobierno, lo que obliga a importar alimentos por 2.000 millones de pesos. En 2019 la cifra fue de 1.910 millones de pesos, mientras que en 2015 alcanzó 1.800 millones, un crecimiento del 6% en dicho periodo. En 2020, a diferencia de lo ocurrido en 2019, la actividad económica ha ido claramente en declive durante los cuatro trimestres. En comparación con el igual periodo del año anterior, con una mayor contracción en el segundo trimestre, sin que se observe en los siguientes un cambio de coyuntura que haga presagiar un mejor resultado a fin del ejercicio. A ello hay que contribuirle factores como la intensa contracción del comercio exterior, la reducción del turismo internacional y los ingresos de divisas al país, así como el impacto significativo del sistema de salud y educación derivados del COVID-19. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. Nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente informe.